Colo, te escuchamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día, eh. Me encantan esos días a mí. Me encanta. Qué lindo. Me encanta. Qué lindo. Esta mañana temprano, tipo 6 y 20, como todos los días, hablábamos con Lucero. Yo le decía qué lindo el vídeo de Colastiné. Para estar en Colastiné a esta hora viendo las heridas del sol abajo del árbol. No, no, impagable. ¿Eh? Impagable. Y escuchando el ruido de los pájaros. Qué lindo, qué lindo. Qué lindo. Qué lindo. Ahora, cuando hace 42 grados a la sombra y tenés que estar haciendo móvil, ahí, viste, vos debés decir, vengan ahora. Claro, vamos a Colastiné. Vengan, vengan. Exactamente. Pero bueno, ¿qué va a ser? Algunos nacen con alguna estrella entre sus sombras y otros nacemos estrellados. No nos queda otra. No nos queda otra. Pero bueno. Estamos en Gorritin y Aguado, en el norte de la ciudad de la distribuidora realmente muy conocida, muy importante. La distribuidora Tío Luis, que prendió fuego anoche en parte justamente del sector donde estarían los galpones y las cámaras y demás. Lo cierto es que el incendio fue muy importante, por lo que nos decían los vecinos. Hay restos que han quedado fuera sobre calle Aguado, a pocos metros de Gorritin, hacia el sector del sur. Y bueno, estos restos seguramente son parte del incendio de anoche en esta distribuidora repetida, que es muy conocida, que está del norte de la ciudad y que, bueno, está ubicada sobre Gorriti y Aguado. Distribuidora Tío Luis, lo importante, lo positivo, es que tan solo son daños materiales que seguramente se van a poder recuperar. Bueno, buenísimo. Colo, la seguimos durante la mañana. Ah, te hago una pregunta. Vos que andás por todos lados. Viste que ayer vos nos contabas bien temprano, y antes de ayer, sobre la rotura de... Este, de...